El presidente Iván Duque licitó contratos por cerca de 110 mil millones a tres semanas de finalizar su periodo. Los dos procesos de contratación buscan adjudicar servicios de conexión a Internet en la isla de San Andrés. A menos de un mes de terminar, el actual gobierno avanza la adjudicación de dos contratos en un proyecto de conectividad para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se trata de dos procesos ya publicados en la plataforma del SECOP por más de 50 mil millones de pesos y por 66 mil millones respectivamente, con el mismo objeto contractual. Ejecutar el proyecto de conectividad de Internet fijo y soluciones de acceso público en el archipiélago, obligándose a realizar la planeación, instalación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico. La licitación en la que ya se cumplieron las etapas de estudio de mercado y la publicación del borrador del pliego de condiciones, este último con respuestas de los interesados el pasado 8 de julio, le queda la publicación del pliego de condiciones definitivo programada para este 18 de julio. De acuerdo con la programación del proceso, el plazo para la prestación de ofertas se cumplirá hasta el 8 de agosto, es decir, un día después de la posesión del presidente electo Gustavo Petro. Los dos contratos que superan los 110 mil millones de pesos están a cargo de la unidad de contratación FONTIC. Estos recursos serán adjudicados y sigue el proceso como va en los próximos días a menos de tres semanas de terminar el gobierno Duque. Los coordinadores de la campaña de Gustavo Petro en el departamento instalaron en días recientes las mesas de empalme territoriales para así conocer de mano en la comunidad la situación real del departamento. 25 mesas de empalme fueron instaladas en días pasados por coordinadores del presidente electo Gustavo Petro, con el fin de conocer la situación actual del departamento, así poder brindarle una ruta adecuada de trabajo al gobierno entrante. Esta es una política nacional que fue encomendada a nosotros como gestores para instalar las mesas de empalme antes del 7 de agosto, lógicamente. Ayer hicimos la convocatoria en la Cámara de Comercio, se presentaron los aspirantes a las coordinaciones y hoy ya están trabajando aquí en la Casa del Educador con sus grupos de apoyo. El gestor logístico Leonardo Garibello refiere la importancia de estas mesas de empalme. Lo más importante es identificar las falencias de este gobierno saliente para no seguir incurriendo en esto, mirar las fortalezas del gobierno también porque puede haber habido que hayan tenido unos programas exitosos y mostrarle al señor presidente lo que queremos para el futuro de las islas. Hay instaladas 25 mesas que son sectores muy representativos del departamento, como el deporte, la cultura, medio ambiente, el tema raizal que es un tema exclusivo para San Andrés, relaciones estadiales que es lo que está en el tema de la agenda de Gustavo Petro en las prioridades. En conclusión, esperan que con estas mesas de trabajo se logre identificar los temas principales que debería manejar el gobierno entrante y así priorizar las necesidades de los raizales. Luego del avisamiento de un cocodrilo en Aguas del archipiélago, la Corporación Ambiental Coralina manifiesta que durante la semana estarán realizando inspecciones y recorridos para lograr su captura y retorno a su lugar de origen. En redes sociales circulan imágenes que dejan en evidencia el avistamiento de un cocodrilo a dos millas en el banco de pesca del norte de San Andrés Islas. La Corporación Ambiental ha recopilado información y desarrolla actividades de búsqueda que le permita confirmar la presencia del animal en el territorio insular. En años pasados ya se habían presentado estos casos, en donde cocodrilos han llegado al departamento en el 2012 un animal de cuatro metros y en el año 2018 uno de dos metros. En este último caso la Corporación lo tuvo en cautiverio hasta hacer estudios genéticos que permitieron comprobar su procedencia. Por esa razón invitan a la comunidad a que en caso de avistarlo dar aviso al 123, además de suministrar video que confirme la presencia de la especie. El personal de Coralina encabezado por el subdirector de Mares y Costas de la entidad junto con Guardacostas fueron a hacer una primera verificación de la información en campo. Y se tienen programados nuevos recorridos toda la semana. También estamos solicitando apoyo de herpetólogos a nivel nacional, ya tenemos el apoyo del doctor Carlos Galvis del Jolot Zoológico de Cali y de otros herpetólogos que han manifestado su disponibilidad a venir a apoyar a Coralina en el manejo de este animal. Al igual se recuerda evitar acercarse o atentar contra la vida al cocodrilo ya que es considerado delito ambiental y la especie está considerada de acuerdo con la lista roja de especies amenazadas en la International Union for Conservation of Nieto Vulnerable. Medida preventiva por parte de la Corporación Ambiental impuesta por obras que se realizan en el sector de Sonbey sin el permiso de Coralina. Entre las actividades irregulares se encuentra la extracción de arena en la zona. Actividades que se conocen en el departamento no están permitidos. La Corporación Ambiental Coralina impuso una medida de preventiva a trabajadores involucrados en los trabajos de adecuación de la carretera de la vía circunvalar de Sonbey. La corporación recibió una denuncia en donde se manifiesta que trabajadores manipulaban la arena de esta zona costera. En imágenes que circularon al igual se evidenciaba la maquinaria pesada sobre la zona arenosa del sector. Por esta razón la Corporación Ambiental Coralina se acercó hacia el lugar descubriendo lo siguiente. Nosotros realizamos la imposición de una medida preventiva en caso de flagrancia porque la maquinaria pesada se encontraba sobre la parte coralina de la playa, en la parte intermarial. Pese a que ellos se reconoce que la actividad de adecuación de la banca de la carretera se requiere hacer unas actividades sobre la parte arenosa. Ellos contravinieron haciendo extensión de esa maquinaria en la parte intermarial. De igual manera se observó que ellos estaban utilizando la arena de la playa dentro de los bolsones como un material para medida de contención intermarial, pero esa actividad no había sido viabilizada por parte de la autoridad ambiental. La medida que se impuso busca que los trabajos sean pausados de manera que se pueda hacer una investigación a fondo que determine la gravedad de las afectaciones que se han generado. San Andrés nuevamente es nominado los premios World Travel Awards como mejor destino líder en playa en Sudamérica, la cual es considerada por tener una de las mejores playas del continente suramericano. El día reciente fue anunciado los nominados de América del Sur de la 29ª edición anual de los World Travel Awards y nuevamente Colombia aparece en la lista de nominados los premios más importantes del turismo en el mundo. San Andrés repite postulación por tercer año como destino líder de playa en Sudamérica. Es de anotar que esto es conocido popularmente como los Oscars del turismo. Estos galardones reconocen los mejores destinos, hoteles, productos e iniciativas del sector a nivel global. Todas las personas interesadas en apoyar a San Andrés podrán votar por el mejor destino de playa hasta el próximo 29 de julio en la plataforma www.worldtravelawards.com.es. En una sinergia operacional entre la aviación naval Guardacostas de San Andrés, comandos de las Fuerzas Especiales Navales del Caribe realizaron ejercicios de asalto marítimo especial en aguas sanandresanas. En una sinergia operacional entre el ARC Victoria, un helicóptero de la aviación naval y el URR de Guardacostas de San Andrés, comandos de las Fuerzas Especiales Navales del Caribe, realizaron ejercicios de asalto marítimo especial en el archipiélago de San Andrés, provincia y Santa Catalina. Esto como parte del entrenamiento de las unidades de superficie aeronavales y de infantería de marina que buscan fortalecer y mantener en el máximo grado de alistamiento las capacidades especiales de la Armada de Colombia en el Caribe. Vuelve el tradicional desfile del 20 de julio al archipiélago, donde las calles de la isla se inundarán de colores y música por parte de las bandas de paz y las fuerzas militares. Aquí les mostramos la programación para esta importante fecha nacional. En el marco de la conmemoración de los 212 años de la independencia de Colombia, el desfile del 20 de julio en el archipiélago iniciará con actos protocolarios con las autoridades a las 7 y 30 en la Catedral Sagrada Familia. De allí las fuerzas militares marcharán como una ofrenda floral hasta el Parque Simón Bolívar, donde rendirán homenajes al libertador. El tradicional desfile de las bandas de paz de las instituciones educativas será a las 9 y 30 de la mañana y partirá desde el Parque Simón Bolívar extendiéndose a lo largo de la avenida 20 de julio, desviándose luego a la avenida Las Américas Calle 4. Las bandas de paz seguirán el recorrido hasta la transversal de la Barracuda. Ahí continuarán sobre toda la avenida Neuval y finalizará en la plazoleta Coral Palace. Este será el primer desfile que se realice después del inicio de la pandemia del COVID-19. Para el desarrollo de las actividades habrá cierre vial en los sectores antes mencionados y aledaños para el paso controlado y acceso a los residentes y turistas a la zona. Ahora conozcamos otros hechos que hoy son noticias en nuestros breves informativos. La Secretaría de Salud llevó a cabo la Sala Situacional de Prevención de Conductas Suicidas en el departamento, la cual integra diferentes actores de la comunidad, entidades públicas, privadas y organizaciones sociales, teniendo en cuenta que la salud mental es intersectorial. Con esta iniciativa, las entidades buscan establecer una ruta de trabajo que permitan prevenir este tipo de conductas. Uniformados del GAULA realizaron actividades de prevención en el Aeroporto Internacional Gustavo Orjas Pinilla, en donde brindaron recomendaciones de seguridad para quienes ingresen al departamento, así como también se dio a conocer la línea de atención ante los diferentes delitos que se presenten. El Grupo de Protección Ambiental de la Policía realizó el rescate de una especie de fauna silvestre, serpiente boacostrictor. Se realizó la verificación del estado de la especie y en conjunto con la Corporación Ambiental Coralina, se realizó la liberación del animal en el manglar Olpón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!